La Sociedad de Ingeniería de Fabricación es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el desarrollo y la promoción de la ingeniería de fabricación en sus vertientes Científica, Técnica, Aplicativa e Industrial En este mismo espacio la conocíamos más de cerca en un programa emitido el 9 de diciembre de 2008 Puedes escucharlo en canalunet.com Nacida en 2004, la Sociedad de Ingeniería de Fabricación tiene en su congreso bianual su acontecimiento estrella Del 26 al 28 de junio se celebrará en Zaragoza la quinta edición del MESIC Una cita internacional que promueve la creación de foros de intercambio de experiencias en el campo de la ingeniería de fabricación En este programa vamos a acercarnos a la Sociedad de Ingeniería de Fabricación y vamos a comentar los principales aspectos del próximo MESIC 2013 con sus protagonistas Para hablar de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación nos acompaña su presidente Fernando Romero y el socio y catedrático de nuestra Escuela de Ingenieros Industriales, Miguel Ángel Sebastián La primera pregunta es para Fernando Romero al que yo le quería preguntar ¿Qué es la Sociedad de Ingeniería de Fabricación y cuál es su evolución? Bueno, la Asociación de Ingeniería de Fabricación es administrativamente una asociación sin ánimo de lucro que reúne a todo un conjunto de profesores, investigadores técnicos que se quieren reunir para constituir un nodo de encuentro a través del cual divulgar y promover la ingeniería de fabricación y por lo tanto tiene por objeto promover toda una serie de acciones que redunden en la mejora de este campo de conocimiento tanto en su vertiente académica como también su vertiente práctica ¿Nos puede comentar algo sobre esa evolución de la sociedad? Sí, bueno, es una sociedad pues joven joven porque nació en el 2004 evidentemente porque se notaba una falta de un mecanismo que nos ayudara a todos los que trabajamos en este campo a nivel español y por qué no también a nivel internacional faltaba este mecanismo por lo tanto se creó en el 2004 y desde que se inició el proyecto que reunió a un conjunto de profesores que no irían más allá de varias decenas pues en la actualidad ya tenemos una sociedad en la que el número de socios está alrededor de 160 personas personas que pertenecen básicamente al ámbito académico y por lo tanto tenemos representación de la mayoría de las universidades españolas y también representantes de otras organizaciones científicas y técnicas españolas y también de universidades extranjeras Profesor Sebastián yo le quería preguntar por el interés y la vinculación de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación con la UNED Como bien ha dicho el presidente gran parte de los socios de la SIF son profesores universitarios en la UNED en la Escuela de Ingeniería de Industriales concretamente en el Departamento de Ingeniería de Constitución y Fabricación hay un grupo de ingeniería de fabricación relativamente potente en comparación con otros grupos docentes investigadores de la UNED y todos los miembros de este grupo son a su vez miembros y socios de la SIF A nivel anecdótico cabe indicar que en esa creación de la SIF en el año 2004 concretamente la Asamblea Constitutiva de la SIF tuvo lugar en los locales de la UNED de la Escuela de Ingeniería de Industriales el 29 de enero de 2004 con lo cual no es porque seamos más más agresivos que de otras universidades pero nos guste o no nos guste el estar situados en Madrid facilita el viaje y la concentración de desplazamientos a gran parte de los socios y se pensó que existiera aquí con lo cual desde su nacimiento ya la UNED ha tenido un cierto protagonismo también manteniendo en nivel anecdótico debo indicar que una de las actividades importantes que tienen las SIF ya consolidadas con cierto prestigio son los premios anuales SIF que hasta el presente se han concedido en cinco ocasiones para dar una idea del prestigio de los mismos el primero se dio a la empresa Talgo a Industrias Talgo luego se dio el 2008-2009 a dos profesores el profesor Angel María Sánchez Pérez de la Politécnica Madrid y el profesor José Domingo Zamanillo Cantoya de la Politécnica Valencia este último ya fallecido considerándolos de alguna manera como los padres del cuerpo de conocimiento en el que se basan mucho los ítems científicos de esta sociedad pero es que ahí va que en el 2010 se concedió a la UNED se concedió a la UNED un poco en reconocimiento al apoyo inicial que tuvo y a la presencia de miembros de la UNED en las juntas directivas y a la celebración de los congresos dado que el primero el de 2005 se celebró en Calatayud en el centro asociado de la UNED en Calatayud tuvo una parte la UNED participó además de poner la sede como coorganizador y el 2007 celebrado en el centro asociado de las escuelas Pías de Madrid fue organizado por profesores del departamento de ingeniería de construcción y fabricación de la UNED como vemos pues sí que estamos vinculados con la sociedad trabajamos regularmente con ella y apostamos un poco por su desarrollo y sus actividades Antes Fernando Romero hablaba de la historia de la evolución de la SIF ¿Cuáles serían sus objetivos y sus prioridades actuales? El profesor Sebastián acaba de indicarnos el papel fundamental que ha tenido la UNED en la creación y consolidación del congreso en el que han participado coorganizando en dos ocasiones por lo tanto dentro de las líneas de actuación de la SIF uno de los aspectos fundamentales es potenciar e impulsar los congresos unos congresos que se celebran con una periodicidad bianual por lo tanto esta podría ser uno de los aspectos fundamentales junto con bueno apoyar todas las iniciativas y acciones conducentes a divulgar la producción científica en el ámbito de la ingeniería de fabricación bien vinculada al congreso o a otros tipos de actividades que podamos desarrollar también forma parte de nuestras prioridades y por lo tanto de nuestra agenda impulsar asociaciones con otras entidades u organismos como pueden ser otras sociedades científicas o como pueden ser empresas u organismos públicos bueno también podíamos decir que forma parte de nuestra agenda lo que es el impulso de nuestra web para que sea una web de contenidos y para que sea una plataforma que permita a todos los asociados colaborar y por lo tanto evidentemente poder elaborar materiales y contenidos de forma colaborativa por reseñar otra de nuestras prioridades otra línea de actuación va dirigida a la creación de grupos de grupos de trabajo es decir a que varios miembros de la asociación o incluso contando con socios externos nos presenten sus proyectos y que seamos capaces de desarrollarlos contando con el apoyo de la sociedad Lo ha venido apuntando en la anterior respuesta pero no sé si nos puede aportar algo más sobre las actividades programadas por la sociedad Hemos hablado del congreso pero alguna de las actividades que están vigentes y por lo tanto que forman parte del programa de actividades de este curso académico dentro de ese conjunto de actividades podemos citar por ejemplo la iniciativa que llamamos Wiki Fabricación por la cual hemos invitado a diferentes universidades y centros universitarios a que alienten a sus alumnos para que publiquen editen y publiquen en la wiki en la wikipedia artículos vinculados a la ingeniería de fabricación creemos que es una línea de actuación que permite cumplir con los fines de la SIF que es divulgar el conocimiento sobre ingeniería de fabricación también también está en vigor el programa de premios a los mejores trabajos de fin de estudios ya llevamos varias ediciones y en próximas fechas se dictará los premios de la SIF 2013 está en vigor también el programa de ayudas a jóvenes investigadores para que puedan tener pequeñas estancias en otros en otros centros creemos en la necesidad de que haya cooperación intercentros a la hora de desarrollar la investigación y bueno como antes también comentaba pues todas las acciones que van dirigidas a la mejora de la web y a la mejora de la comunicación interna entre los asociados forma parte de nuestras prioridades como le hemos escuchado los congresos MESIC parecen que son la actividad estelar de la SIF ¿qué expectativas tiene puestas la sociedad en el próximo congreso que como antes decíamos se va a celebrar en Zaragoza y qué otras actividades de interés están programadas para el futuro inmediato? Bueno siguiendo con la línea de los anteriores congresos pensamos que el congreso de Zaragoza va a suponer un avance tanto en la participación una participación que ya fue amplia en Cádiz pero que esperamos en Zaragoza mantener o incrementar un incremento que pensamos que también va a producirse en el ámbito de la presencia internacional por lo tanto entendiendo que el congreso es internacional pensamos que esa internacionalización va a ser mejorada y por lo tanto vamos a contar con colegas de otros países iberoamericanos bueno de todos los de todos los continentes en cuanto a otras acciones programadas para este futuro inmediato pues tenemos programada alguna una jornada en colaboración con con AENOR una acción que va dirigida a esa línea que antes comentaba de buscar asociaciones con otras entidades y organismos y por tanto vamos a tener una jornada en la que pretendemos que los miembros de la SIF conozcan cuál ha sido la evolución normativa en el campo de la fabricación en concreto en el ámbito de la metrología por lo tanto bueno esa es una de las acciones y también podemos podíamos citar una iniciativa ya que denominamos PATRIF una iniciativa de creación de un grupo de trabajo que va a trabajar sobre el patrimonio industrial bien pues volvemos con el profesor Sebastián ¿qué nivel de participación tienen los profesores de la UNED en la SIF y cuáles son los posibles proyectos inmediatos o futuros en el seno de esta sociedad? La SIF es una sociedad muy activa que va a indicar que en los años que tiene de vida desde el 2004 pues ya ha celebrado cuatro congresos siete jornadas técnicas 21 asambleas entre ordinarias y extraordinarias múltiples reuniones de la Junta Directiva ha creado grupos de trabajo y como bien ha dicho se han concedido premios tanto el premio genérico anual de la sociedad como a trabajo fin de carrera hay proyectos fin de carrera con lo cual bueno pues la UNED participa en un proletaje mínimo respecto a la sociedad pero pero algo que se mueve mucho y que es muy activo también hay que poner nuestro granito de arena en la primera Junta Directiva estuvo representada en la UNED por mí mismo que fui vocal de la Junta Directiva presidida por el profesor Fernando Torres de la Universidad de Zaragoza el primer presidente de la SIF y luego en las dos siguientes legislaturas por llamarlo de alguna manera presidida por el profesor Enrique Ares de la Universidad de Vigo ha estado la profesora Rosario Domingo como vocal y tesorera de la Junta Directiva o sea ya de alguna manera pues ha habido una presencia dentro de del grupo más restringido de cabecero de la sociedad como hemos dicho antes los dos primeros congresos tuvieron la participación o coparticipación de la UNED en su organización también en el grupo de trabajo que acaba de presentar el presidente sobre patrimonio industrial también se cuenta con una importante participación por parte de los profesores de la UNED es decir somos un grupo más dentro de todos los que hay en el panorama nacional que como he dicho antes tenemos grandes esperanzas en las sociedades en sus actividades y bueno participamos en la medida de lo posible en ellas bien pues para cerrar esta primera parte que hemos dedicado a hablar en líneas generales de la sociedad de ingeniería y de fabricación no sé si tanto el profesor Romero como el profesor Sebastián quieren añadir algo más para concluir bueno si yo quisiera aprovechar estos momentos para agradecer a la UNED el papel que siempre ha realizado dentro de la sociedad y agradecerles también la ocasión que nos dan a través de este programa de divulgar la actividad de la sociedad pues si yo agradecer al presidente y a la junta directiva de la SIS siempre la diferencia que han tenido con la UNED a nivel de participativo las iniciativas que hemos planteado siempre han sido bien acogidas también el haberse desplazado para poder grabar este programa y agradecer también al CEMAF y a la UNED la oportunidad que nos da aparte de contactar con nuestros alumnos contactar con el conjunto de la sociedad para presentar este tipo de actividades tan interesantes para nosotros como profesores y como profesionales y para poder diseminar nuestros conocimientos y nuestras actividades profesionales muchas gracias pues profesores muchas gracias muchas gracias y como hemos apuntado la gran cita de este año para la sociedad de ingeniería de fabricación será su quinto congreso internacional que se celebrará en Zaragoza a finales de junio de él vamos a hablar con Juan José Aguilar presidente del comité organizador y con Rosario Domingo profesora del departamento de ingeniería de construcción y fabricación de la UNED yo le quería preguntar al profesor Juan José Aguilar qué son los congresos MESIC en general y este quinto congreso MESIC de Zaragoza en particular bien pues el congreso MESIC que es el acrónimo en inglés de congreso internacional de la sociedad de ingeniería de fabricación como su propio nombre indica pues es el congreso que está promovido por la sociedad es un congreso que como se ha dicho antes pues se realiza cada dos años y su objetivo fundamental es servir de punto de encuentro donde presentar discutir los últimos avances en este área de ingeniería de fabricación y fundamentalmente participan pues profesionales investigadores y docentes tanto de la universidad y otros centros de formación como de organismos públicos y privados de investigación y también por supuesto de empresas del sector productivo en nuestro ámbito de la ingeniería de fabricación pues entendemos que esta relación entre estos tres ámbitos es muy importante y bueno pues tanto en aspectos docentes como también sobre todo en aspectos investigadores estas oportunidades son muy importantes para potenciar el conocimiento mutuo ¿no? de los grupos que están trabajando en estas tecnologías y también de las empresas que puedan aplicar todos los desarrollos y puedan servir como fruto de este conocimiento pues para promover que puedan convertirse estas ideas en nuevos proyectos de investigación colaborativos que es muy importante y bueno pues decir un poco en particular que este congreso es el quinto congreso es la quinta edición que se va a celebrar en la Universidad de Zaragoza se va a celebrar los días 26, 27 y 28 de junio y fundamentalmente el objetivo es consolidar consolidar el buen trabajo realizado hasta ahora y convertir este congreso en un referente para investigadores nacionales y también ¿por qué no? para investigadores internacionales en este ámbito ya hemos recibido los resúmenes y las propuestas de trabajo y podemos decir que en este momento se va a contar con la presencia de todos los grupos importantes de investigación en ingeniería de fabricación a nivel nacional y también varios de los punteros a nivel internacional pues por ejemplo por citar uno de los referentes con la participación por ejemplo de la Universidad de Akisgran en Alemania que es realmente un referente a nivel docente investigador en este ámbito Profesora Domingo ¿cuál es la vinculación de la UNED con el MESIC? Sí la UNED ha estado vinculada con este congreso con el MESIC desde sus orígenes este congreso creemos que ya totalmente consolidado comenzó su andadura en el año 2005 y en ese año la UNED ya participa directamente en la organización la cual se realiza conjuntamente con la Sociedad de Ingeniería de Fabricación como no puede ser de otra manera con la Universidad de Zaragoza y bueno y nosotros la UNED es más como prueba de una buena colaboración entre las dos universidades Zaragoza y UNED pues se celebra en Aragón en el centro asociado de Caratayud por cierto centro en el que se encontró una gran colaboración y que contribuyó en buena medida al éxito del congreso también cabe decir que la presidencia de este primer congreso histórico por tanto para la SIF es asumida por un profesor de esta universidad por el profesor Miguel Ángel Sebastián en esta primera edición la del año 2005 a la que me estoy refiriendo pues consiguió reunir trabajos de universidades españolas pero lógicamente no quedó restringido a ellas sino que como el propio nombre del congreso indica tiene un carácter internacional y bueno pues ya en su primera edición casi el 30% de las ponencias procedieron de fuera de España incluyendo pues los países asiáticos a los que se está desplazando gran parte de la actividad productiva internacional en los últimos años en la segunda edición del congreso en el año 2007 puesto que el congreso tiene una periodicidad bianual es organizada directamente por profesores del departamento de ingeniería de construcción y fabricación de esta casa y esta vez esta vez se celebra en el centro asociado de Madrid en concreto en el edificio de las escuelas Pías en Navapiés por supuesto en esta ocasión se contó también con una muy buena colaboración por parte del centro y al igual que en Caratayud pues esto se extendió tanto a nivel institucional como por parte del personal del centro que bueno pues mostró una extraordinaria disponibilidad también colaboró en aquel momento algún estudiante de ingeniería industrial de la UNED tuvimos la oportunidad de que el conferenciante inaugural del congreso fuera el profesor Teti de la Universidad de Nápoles un gran experto en este ámbito y bueno y la participación en esta ocasión pues fue mayor tuvo mayor número de ponencias y bueno pues las características similares a los de la primera edición las cuatro ediciones que ya se han llevado a cabo en dos de ellas las primeras además las de arranque y consolidación pues profesores el departamento de ingeniería de construcción y fabricación han participado entendemos que más que activamente y además algo importante también para nosotros la estructura de nuestra universidad la estructura de la UNED pues se ha visto reflejada en ellos al contar con nuestros centros asociados pero bueno no queda ahí también en todas las ediciones de este congreso del MESIC las profesores de nuestro departamento han formado parte del comité científico contribuyendo entendemos que bueno pues a la buena selección de los trabajos que allí se presentan Vamos entonces a profundizar profesor Aguilar en algunas cuestiones interesantes del congreso por ejemplo ¿cuáles serían sus características técnicas y científicas? Bien pues el congreso va a mantener una estructura similar a la que se ha venido realizando en las sesiones anteriores va a haber una serie de sesiones orales aproximadamente entre 12 y 13 sesiones organizadas por temáticas que darán lugar a la posible presentación de unas 80 comunicaciones en formato oral serán presentaciones ágiles de 10 minutos de duración pero 5 minutos para poder hacer cuestiones que favorezca el debate y el intercambio de ideas el resto de las propuestas será presentada en sesiones de póster y fundamentalmente trataremos de que la mayor parte de las sesiones se puedan realizar en una sala aunque también se tendrá que utilizar alguna sala en algún día para completar las sesiones es un congreso internacional pensamos que entre el 30 y el 40 o 50% de las presentaciones serán en inglés y por lo tanto se contará con traducción simultánea para poder hacer la traducción en inglés español y español en inglés y en esta sesión del congreso un aspecto que hemos potenciado y hemos tratado de realizar lo mejor posible es las conferencias plenarias se va a contar con 5 conferencias plenarias por parte de 5 investigadores de alto prestigio a nivel internacional y contamos por un lado con Yang Shi que trabaja en Atlanta en Estados Unidos que nos hablará de fusión de datos en aplicaciones de fabricación también contaremos con el profesor Beckerman de Erlangen Nuremberg en Alemania que nos hablará de las mediciones orientadas a la función haciendo un análisis prospectivo desde las mediciones de rango macrométrico a micrométrico también contaremos con la presencia del profesor Brecher que es profesor de la Universidad de Akisgrán en Alemania que nos hablará de los avances en la dinámica de las máquinas herramienta y también del profesor Agostino Vila del Politécnico de Turín en Italia que nos hablará en temas relacionados con la planificación de la producción y la última de las conferencias plenarias va a participar el profesor Félix Faura que es profesor de la Universidad de Cartagena es actualmente subdirector de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de la ANEP y nos va a hacer un estudio prospectivo de la investigación en nuestro ámbito en el ámbito de la ingeniería de fabricación en el contexto del Plan Nacional de IMASDE por lo tanto pensamos que estas cinco conferencias plenarias van a tener un punto de análisis del estado del arte desde los diferentes puntos de vista de nuestra especialidad y como novedades un poco de este congreso quizás podríamos resaltar que bueno pues en momentos un poco de crisis que estamos actualmente el congreso va a retrasar el primer día del comienzo para facilitar que los asistentes quizás puedan viajar el primer día con lo cual comenzaremos a las 12 también pensamos potenciar los trabajos presentados en formato póster y por lo tanto se seleccionarán tres de estos trabajos mediante la participación de todos los congresistas y se darán tres premios a los mejores pósters presentados en el congreso y también se ha querido cuidar el programa social porque pensamos que es importante las actividades académicas pero también es importante el contacto y tener tiempo para el conocimiento entre todos los congresistas y por ello pues en Zaragoza se ha previsto el primer día una visita al centro de Zaragoza también una visita a la lajafería una recepción en las cortes de Aragón una cena de gala en la cual se hará el premio de la sociedad de ingeniería de fabricación y también como la sede del congreso va a ser en el edificio Paraninfo que es un edificio singular y muy interesante en nuestra universidad pues también habrá opcionalmente la posibilidad de visitarlo en este congreso Bien si tuviera que hablar desde el punto de vista del rigor científico y del interés investigador e industrial del congreso ¿qué nos diría? Bueno pues como todos los congresos que viene organizando la sociedad de ingeniería de fabricación tenemos un comité científico que está formado por investigadores tanto nacionales como internacionales de experiencia contrastada en el ámbito de la ingeniería de fabricación y realizará una tarea muy importante una de las más importantes en nuestros congresos que es la de seleccionar y revisar todos los trabajos presentados por lo tanto este es un aspecto muy importante del rigor científico que seguimos en el congreso todos los trabajos se publicarán además de en el libro de resúmenes y en el CD de actas pues se publicarán en una revista con índice de impacto que es el AIP de Conference Proceedings y luego además también se seleccionarán los mejores trabajos para revistas en el ámbito internacional contaremos con varias revistas en las cuales ya sabemos que podremos seleccionar estos mejores trabajos en el ámbito de Material Science Forum Key Engineering Materials Advanced Material Research y también este año incorporaremos otra revista que es International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems con lo cual pensamos que los trabajos que se presenten tendrán una difusión amplia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional y luego pues claro las temáticas y el interés que puede haber industrial en el congreso pues fundamentalmente es por la temática hay varios aspectos importantes la temática podríamos decir que se divide en una parte de lo que son procesos y sistemas de fabricación procesos de todo tipo y luego hay otra parte que son aspectos más transversales relacionados con los procesos como meteorología calidad automatización de la producción modelado simulación e incluso también enseñanza y aprendizaje de las competencias en fabricación todos estos ámbitos tienen realmente una aplicación industrial porque se van a presentar estos trabajos que se están realizando que quizás pues podríamos destacar aspectos relacionados con la producción de piezas de grandes dimensiones también hay trabajos relacionados con el otro aspecto totalmente al otro lado que es la micro y la nanotecnología también hay aplicaciones relacionadas con la bioingeniería hay aplicaciones relacionadas con nuevos procesos de medición y de fabricación por supuesto de cómo trabajar con nuevos materiales cómo automatizar la producción es decir se cubre un abanico amplio de la temática en ingeniería de fabricación y esta temática además está totalmente en sincronía con los planes nacionales de investigación y también con los nuevos horizontes que desde la comisión europea se están impulsando alrededor del horizonte 2020 antes apuntaba profesor Aguilar cuestiones relativas a actividades paralelas etcétera no sé si puede comentarnos algo más sobre la logística del congreso y sobre el nivel de participación la participación extranjera sí pues realmente el congreso se va a celebrar en Zaragoza Zaragoza es una ciudad que está potenciando mucho la realización de congresos en esta ciudad a nivel nacional es la cuarta ciudad que más congresos organiza y bueno pues es una ciudad que está bien comunicada que después de la expo del 2008 pues es fácil llegar a ella además de por su situación natural en el centro de Madrid Barcelona Bilbao y Valencia y bueno además la sede del congreso también hemos querido que sea una ubicación cómoda para el congresista va a ser en el edificio Paraninfo que está en el centro de Zaragoza y es un edificio que se ha rehabilitado hace poco y por lo tanto bueno pues pensamos que es un ambiente ideal para todo lo que son actividades científico tecnológicas y de intercambio de información querría reseñar querría reseñar simplemente que en este edificio por ejemplo pues estudió Santiago Ramón y Cajal que fue uno de los dos noveles de medicina que tiene España también en la Ula Magna que es donde se va a celebrar el congreso pues han impartido diversas conferencias y reseñar por ejemplo pues que también Albert Einstein impartió una conferencia en 1923 o sea que es un ambiente yo creo que interesante un marco incomparable para realizar el congreso en esta ubicación y a nivel de participación pues también estamos relativamente sorprendidos por la participación de los investigadores a nivel nacional e internacional tenemos más de 170 propuestas de países muy variados de los cinco continentes pues además de España pues Inglaterra Alemania Francia Italia Estados Unidos y otros países tanto de África como de Asia también podremos reseñar que participan empresas hay empresas que participan como autores y presentan sus trabajos en colaboración con otros grupos de investigación y también pues el patrocinio de varias empresas que nos ayudan a organizar el congreso hasta el momento pues son Zais y Renisho pero se van a incorporar algunas más y también la colaboración de los colegios oficiales de ingeniería industrial en Aragón que contamos con su apoyo para la organización del congreso Bien y ya para ir terminando quería preguntar profesora Domingo por la participación y la colaboración de la UNED en este quinto mes de Zaragoza Formamos parte del Comité Científico Internacional del Congreso somos tres profesores de la UNED los que formamos parte de él Miguel Ángel Sebastián Eva María Rubio y yo misma y bueno lógicamente pues como siempre hemos remitido los correspondientes artículos como muestra de la tarea que se viene llevando a cabo en estos momentos vinculados con las áreas temáticas del congreso pues somos diez profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales los que trabajamos en ello pero esto hay que extenderlo también a profesores tutores a estudiantes del máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación a estudiantes del programa de doctorado del mismo nombre Ingeniería Avanzada de Fabricación y del programa de doctorado en Investigación en Tecnologías Industriales y bueno una vez más como puede apreciarse la estructura de la UNED pues queda patente en las actividades del grupo por supuesto en estas tareas y desde siempre se colabora también con profesores de otras universidades los artículos a los que antes me refería pues son artículos de las líneas de investigación reflejadas en el grupo de investigación de la UNED denominado Producción Industrial e Ingeniería de Fabricación y en dos proyectos de investigación del Plan Nacional de IMASDE bueno que actualmente se tienen concedidos son los proyectos estudio de la aplicabilidad tecnológica eficiente y sostenible en procesos de forja localizada e incremental cuya investigadora principal es Ana María Camacho y de análisis de eficiencia y sostenibilidad de mecanizado de agujeros en sistemas de montaje de piezas para materiales poliméricos y compuestos de matriz orgánica a lo largo del ciclo de vida cuya investigadora principal soy yo misma Rosario Domingo bueno pues por tanto de las áreas temáticas que se han mencionado o trabajamos en varias de ellas algunas ya clásicas en nuestra actividad como son los procesos de conformado por deformación plástica por eliminación de material tanto en su vertiente experimental como de modelado de hecho en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo por actualizar toda la infraestructura de nuestros laboratorios otra línea también clásica es la relativa a sistemas de fabricación y modelos productivos pues nuestro grupo desde siempre se ha caracterizado por aunar el aspecto tecnológico con el organizativo buscando bueno pues la optimización y sostenibilidad de los procesos productivos en un sentido amplio por ello aspectos como calidad mantenimiento gestión de proyectos pues son parte intrínseca al grupo tampoco podemos olvidar la actividad llevada a cabo en innovación docente que este congreso también tiene en cuenta y luego bueno pues hay algunos profesores que van abriendo vías nuevas en el campo ahora mismo del patrimonio industrial en fabricación todo ello queda reflejado como decía no solo en nuestra investigación sino también en nuestra docencia bueno y en definitiva pues nuestra participación en este quinto mes organizado por la Universidad de Zaragoza pues debería ser un reflejo de ello que la gente no solo 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 Gracias por ver el video.